Las noches no es, no es, no es, no es lo que quieres pasar Amor, lluvia como estés, sabes que te puedo seducir Amor, lluvia como estés, sabes que te puedo seducir Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo No me dejaste mirar, soy una madre en mis cinturas Deja que mueva, 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 eso, 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 eso Es lo que quieres de besar y conmigo bailar No me dejaste mirar, soy una madre en mis cinturas Y bailar con amor, eso, 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 eso es lo que quieres pasar Amor, lluvia como estés, sabes que te puedo seducir Amor, lluvia como estés, sabes que te puedo seducir Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo No me dejaste mirar, soy una madre en mis cinturas Deja que mueva, 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 eso, eso, eso es lo que quieres de besar Y conmigo bailar y bailar todas las noches Eso, 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 eso es lo que quieres pa' gozar Deja que mueva, 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 eso, eso, eso es lo que quieres de besar Y conmigo bailar y bailar todas las noches Eso, eso, eso es lo que tienes pa' gozar Sé que te tengo enamorado Cada vez que yo bailo tú no me dejaste mío Y una mano en mi cintura Y que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de dejar Y conmigo bailar y bailar todas las noches Eso, 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 eso es lo que tienes pa' gozar Y una mano en mi cintura Y que mueva, mueva, mueva Eso, 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 eso es lo que quieres de dejar Y conmigo bailar y bailar todas las noches Eso, eso, eso es lo que tienes pa' gozar Eso, 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 eso Gracias.